ecuaciones diferenciales inexactas voy a partir de esta ecuación diferencial que es una p que depende de x y y de x más q que depende de x y y y igual a 0 esta ecuación por simplicidad la voy a escribir de la siguiente forma, que va a ser p de x más q de y ahora si nos recordamos una ecuación diferencial exacta una ecuación diferencial exacta es exacta si es homogénea tenía esta condición que la derivada de p respecto de y y la derivada de q respecto de x eran iguales o sea las derivadas cruzadas eran iguales, pero ahora que pasaría si, o sea, que ocurre que ocurre si esta condición para que mi ecuación diferencial sea exacta no se cumple, o sea que son distintas, si ya no se cumple pues ahora lo que tenemos que hacer es proponer una solución lambda si, o sea, vamos a proponer una solución lambda que multiplique a nuestra ecuación diferencial por ambos lados, o sea, 0 por lambda sigue siendo 0 y a todo esto que multiplique por lambda, de modo que vuelva mi ecuación de inexacta la cuelva exacta entonces, si proponemos esa solución lambda vamos a tener en cuenta que esa solución en general va a depender de x y de y ¿sí? entonces, como dije esta esta función nueva ¿sí? esta nueva esta función nueva que va a volver nuestra ecuación diferencial de inexacta exacta va a multiplicar a esta ecuación diferencial ¿sí? a esta ecuación diferencial que estamos asumiendo que no va a ser exacta ¿sí? o sea, no va a ser exacta o sea, va a ocurrir esto pero al multiplicarla por este nuevo factor lambda vamos a asumir que esta ecuación ya es una solución exacta y las ecuaciones diferenciales exactas, pues tiene un método ya de resolver entonces en sí este lambda que depende de x y y puede tener un valor general puede ser cualquier valor pero vamos a limitarnos a un caso 1 o sea, cuando esta función lambda exclusivamente depende de x entonces ¿qué ocurre? que ahora vamos a multiplicar a este p de x más q de y por nuestra función lambda que depende solamente de x ¿sí? o bueno de aquí en b de aquí de esta expresión la podemos escribir de esta forma que lambda solamente depende de x ¿sí? o sea, el caso 1 de aquí voy a decir lo siguiente que la derivada parcial ahora de todo esto de p lambda respecto de y es igual a la derivada de q lambda respecto de x o sea, esta condición que no era igual pues ahora al ser multiplicada por ese factor lambda va a ser igual ¿sí? asumimos que va a ser igual solamente tenemos que hallar el valor de lambda si decimos esto tenemos que aplicar la derivada ¿sí? entonces digo a esto le voy a llamar 1 ¿sí? y digo la derivada de esta cosa va a ser lambda por p de y más p por lambda de y igual a lambda q de x más q lambda x ¿sí? esto solamente me indica que es la p derivada respecto de y lambda derivada respecto de y q respecto de x y lambda respecto de x entonces como es una función que solamente depende de x entonces este término lambda que depende de y pues va a ser 0 por lo tanto no lo coloco ¿sí? lo elimino y me queda la siguiente expresión y ahora de aquí puedo ver que el lambda puede ser factorizado ¿sí? o sea, este lambda qx lo paso a restar al otro lado y puedo factorizar el lambda ¿sí? y hecho lo siguiente ahora este lambda puede pasar a dividir y este q puede pasar a dividir ¿sí? de modo que me queda la siguiente expresión aquí quiero hacer paréntesis quiero mencionar un par de cositas primero esta 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 cosita de acá lambda x sobre lambda ahora tenemos que integrar integrar a ambos lados respecto de x ¿sí? ¿por qué digo respecto de x? porque vamos a asumir que vamos a asumir que nuestra función lambda que estamos hallando si en verdad satisface 1 pues dicha expresión es independiente de y ¿qué quiere decir esto? que por ejemplo p de y menos q de x sobre q como es independiente de y así como menciono acá al hacer todos estos cálculos de este lado si p de y menos q de x sobre q siempre me va a quedar una función que dependa exclusivamente de x por ejemplo puede ser un x cuadrado o por ejemplo puede ser un e a la x o por ejemplo puede ser no sé 2 sobre x cubo o no sé podría ser una función no sé a a la x y así sucesivamente una función que depende exclusivamente de x o sea es independiente de y y cosa que así como todo me queda en términos de x puedo integrar ambos lados respecto de x y pues hallar el valor de lambda hallar el valor de lambda pero ahora si esta condición que hemos puesto resulta que el p de y menos q de x sobre q no tiene o sea este tiene un término de y entonces ya estaría mal si estaría mal mi mi solución si o sea solamente tiene que ver la x exclusivamente si aparece la y pues está mal está mal mi mi factor integrante que estoy que quiero hallar por lo tanto tendría que tener en cuenta otros factores integrantes o otros métodos para resolver la ecuación entonces de aquí lo que voy a hacer es separar esto de un lado y mencionar lo siguiente que el lambda x se le conoce como factor integrante si como dije este lambda x es una función que multiplica a mi ecuación diferencial inexacta y la vuelve exacta si eso es el factor integrante y este factor integrante es el valor que tenemos que hallar entonces voy a separar esto voy a separar por un lado para diferenciar este es el caso 1 y ahora para el caso 2 es muy similar solamente que ahora va a ser una función lambda que depende exclusivamente de y y digo lo mismo pongo la misma condición que puse que ahora va a ser p que depende exclusivamente de y y para q igual entonces voy a aplicar la misma condición que va a volver mi ecuación diferencial de inexacta a exacta que sería la derivada parcial de p por y perdón por lambda sobre respecto de x es igual a la derivada parcial de q por lambda respecto de x si aplico esa derivada bueno esto lo voy a mencionar 2 2 y digo que la derivada de este lado izquierdo va a ser lambda por la derivada parcial de p respecto de y más p por lambda y es igual a lambda lambda por q de x más q por lambda x como esta lambda solamente depende de y pues entonces el lambda derivado respecto de x me va a dar 0 por lo tanto elimino esa termina y de aquí noto que para hallar el valor de lambda que es lo que quiero puedo hacer lo siguiente este lambda p de y lo puedo pasar a restar aquí lo paso a restar y luego lo factorizo y me queda lo siguiente ahora aquí voy a hacer un cambio de posición si lo que está al lado derecho lo paso a la izquierda y lo que está a la izquierda lo paso a la derecha y de aquí puedo pasar este lambda a dividir y este p a dividir de modo que me queda la siguiente expresión y digo lo mismo para el caso anterior si lambda satisface 2 o sea satisface esta condición dicha expresión es independiente de x o sea que q de x menos p de y sobre p me tiene que quedar una función exclusivamente que dependa de y no puede aparecer la x porque si aparece la x pues nuestro factor integrante no va a poder ser hallado y estaríamos pues haciendo un mal paso entonces de aquí voy a separar si aquí para el caso 1 tiene esta solución para el caso 2 tiene esta otra solución ahora en general nuestro factor integrante no siempre va a estar limitado a depender de x o depender de y en si el factor integrante también puede tener estas formas si por ejemplo el primero e a la x por e a la de y y así sucesivamente que quiere decir esto que estos factores integrantes por ejemplo si tuviera una ecuación diferencial por ejemplo esta si una general tendría que probar cual en verdad de estas vuelve mi ecuación diferencial de inexacta exacta por eso es un método un poquito complicado porque hay que estar probando cual es el factor integrante correcto si pero bueno en un siguiente video voy a hacer un ejemplo cuando depende exclusivamente de x y cuando depende exclusivamente de y y voy a hacer un ejemplo de factor integrante ya os aviso que cuando el factor integrante para uno de estos casos para cualquiera de estos casos el trabajo es hallar el a y el b porque lo demás el x y el y y esta exponencial ya son conocidos y eso sería todo nos vemos en un siguiente video gracias gracias